y estamos de regreso con más de entre nosotras chicas y en este momento en nuestro segmento de salud vamos a tocar un tema súper interesante y son las cirugías plásticas más comunes que se realizan las mujeres así que más preámbulo arranquemos de una vez con nuestro segmento de salud y ahora entre nosotras te invita a ver el segmento de salud y tal y como les dije ya tenemos invitado en sala él es el doctor Luis Manuel Caballero Fabrega quien nos va a estar compartiendo hoy los tipos de cirugías más comunes que se hacen las mujeres chicas y creo que es sumamente interesante porque esto es mucho más común y recurrente de lo que pensamos bienvenido doctor no sé si te parece que de una vez entremos en materia yo creo que la más común todas la conocemos pues a ver si adivino vamos a empezar vamos a empezar vamos a ver las imágenes para ver cuál es la que tenemos de primera a ver si es resulta ser esa la más común no hay nada para las pistas a ver no habrá pruebas no habrá pruebas por qué porque fue por historia no las mujeres siempre se ha dado cuenta de que la parte más femenina que hay dentro del cuerpo pues son las mamas es lo que no define entre la los hombres y las mujeres y es por eso que hoy en día y creo que va a seguir siendo siempre la cirugía que más se hace es la de aumento de mamas así que hoy vamos a tocar un poquito de ese tema ya les voy a hablar un poco más de las otras que se hacen mucho aquí en panamá y también vamos a tocar algunos otros tips que creo que ya me lo preguntaron antes de hablar de eso entonces que muchos escucha hablar del aumento de senos pero no tanto de la reducción porque es eso no si se habla lo que pasa es que hoy en día se ven menos personas con pues gigantomastia que es como se le conoce o los senos caídos y se dan más en una población obviamente con el tiempo no en las pacientes jóvenes y el aumento de mamas se utiliza en dos versiones se utiliza tanto para levantamiento como también darle el aumento del perfil a la mamá entonces esas dos cositas ayudan mucho a que la paciente se sienta cómoda doctor y hablando de esta de esta cirugía específica yo sé que hay técnicas bueno conozco dos no sé si habrán más diferentes en el sentido de que hay una manera que el implante se coloca detrás del músculo y hay otra que se coloca delante del músculo sé y entiendo que la más común es la que se coloca detrás del músculo para prevenir esa caída como que prematura inmediatamente después de la cirugía qué tan cierto es esto o cuál es la que más estila si es el caso diferente a ver son técnicas y esto se lo explico porque según cada paciente es diferente lo que hemos notado es que tanto las que van subfacial que es que es como lo que recubre el músculo por ahí se puede colocar el implante y eso significa está por delante del músculo y están las que son submuscular que nosotros levantamos el músculo y colocamos el implante las dos son buenas técnicas simplemente depende qué tipo de paciente se lo vas a colocar si tiene una paciente que tiene pues tiene algo de glándula y ves que tiene un buen músculo pues por supuesto esa paciente se la puedes colocar su facial pero si tiene estas pacientes que son alzadoras de pesa que no me explico o realmente no tienen nada de glándula a esa paciente si prefieres colocárselo por detrás así que son dos técnicas y realmente las dos son funcionales interesante y hay una pregunta también yo creo que a veces cuando se aplica independientemente la técnica la cirugía un tema que queda como dudoso es cicatriz que no sé si antes había como una forma una t ahora como que cerquita el orio el acento que eso ha cambiado un poquito como como lo que se estila ahora si cuando hacemos t o la eso son técnicas de levantamiento que como les dije son de ya las muchachas que han pasado por muchos hijos que han dado de amamantar que les creció mucho o tienen muchas hormonas las niñas que tienen ese tipo de técnicas si son cicatrices diferentes son cicatrices más grandes y todavía no hemos encontrado alguna forma de hacer las cicatrices más pequeñas entonces esas técnicas es diferente a las de aumento de mama las aumentos mama tenemos tres cicatrices la que va por la axila hoy en día casi no la recomendamos porque se mueve mucho el implante la segunda que es por el complejo de la pezón que es una de las más comunes y la otra es por el surcomamario que es por debajo de esta parte aquí ahí se colocan y las quedan bastante bien las dos pues no 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 afectan lo que son la glándula mamaria eso lo importante porque antes se decía es que si me ponen el implante no voy a amamantar no es completamente falso ya que nosotros respetamos toda la glándula mamaria y pues por ahí se colocan los implantes que rompimos este mito una consulta qué pasa si alguien se hace reducciones mamarias tampoco se afectaría el tema de la lactancia o ahí sí podría afectar si se afecta si hay un porcentaje que se afecta sin embargo depende qué tipo de pedículo usa el mismo cirujano qué significa eso la glándula tiene varias formas que se irriga hay varias formas que le llega la sangre a la misma glándula y por ahí pasan también unas cosas que se llama los conductos lacteríferos entonces eso es lo más importante si es un cirujano pues que técnicamente es hábil y que quiere respetar todo eso pues obviamente no debe afectar tanto la lactancia materna ok mira es un punto importante yo no sabía sí estoy aquí como que hay muchas niñas que lo hacen a temprana edad sin saber que cuando bueno ya quieran ser mamás y formar una familia pues puede tener pues muchas probabilidades de que incurra en algún tema de no poder lactar te interrumpo ahí nada más para una cosa importante que estas niñas nosotros cada día buscamos lo que se llaman como objetivos si son pacientes que ya tienen dolor de columna son pacientes que tienen algún tipo de onomicosis que es pues hongos debajo de la mama todas estas cositas que realmente afectan la calidad de vida pues obviamente urgimos más la cirugía si no la podemos obviamente diferir y esperar que ya tenga sus niños y todo aquello esto es información importante que uno tiene que tener en cuenta antes de hacerse este tipo de operación ahora vámonos con la segunda vamos a ver cuál es adivinan se imaginan cuál puede ser sí ya 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 yo no sabía que era tan común en panamá yo pensé que era yo pensé que tenían como que alguna alguna algún tipo de empate en esta porque yo creo que eso viene como en combo así ve aumento de seno con lipo lipo con aumento de seno entonces es un combo que de verdad yo creo que ya lo venden como en paquetes la segunda es la abdominoplastia bueno esta sí es diferente yo creo sí es un poquito diferente y eso sí es bueno explicárselo a todos porque hoy en día tenemos muchas pacientes que nos acuden que nada más quieren la liposucción claro y no son candidatas porque estas son las pacientes que ya pues han tenido hijos tienen demasiado piel que sobra y por más que uno quiera realmente solamente hacerle la lipo para que queden bien bonita hay que hacer la abdominoplastia que pues si es una cicatriz o como algunas dicen una cesárea alargada pero realmente eso y ahí lo que vamos a reparar la musculatura ahí pueden ver pues como ven en la pantalla la musculatura pues comprende estos músculos que se ven ahí en la pared abdominal que que pasa en las mujeres que se han embarazado o pues que han tenido múltiples embarazos los músculos se distienden se separan y no la diastasis muchas gracias y así es bueno y todas todas ustedes saben muy bien que es el gran problema que compartimos todos los días que ellas por más que hagan ejercicio por más que vayan a entrenar por más que le hagan un montón de aparatología no hay forma de hacer que esos músculos regresen a su posición y pues ahí es donde nosotros intervenimos y lo que hacemos es reparar esta parte nos llega muchísimo porque es lo que más aqueja la mujer se compran vestidos siempre se ven con la barriguita no se pueden comprar cosas ajustadas y pues ahí es donde nosotros realmente interactuamos y tratamos de ayudarlas en esa parte doctor la próxima que la tercera si es la que habían mencionado que justo es la lipoescultura ahora en diferencia de esta usted que considera la persona que digamos si aplica que puede hacerse la lipoescultura pueden hacerse las dos una vez o recomienda como que hacer una cosa primero y después la otra que no no por supuesto es todos los paquetes como si uno se llama la recuperación por ciembros de empiece de ganarrao ya me di cuenta si así es tal cual es lo más común ya es casi todas las pacientes en panamá y creo que a nivel latinoamericano no sé de tanto europa o eeuu pero lo que es latinoamérica si literalmente todas las pacientes se quieren hacer el combo que es manejar todo lo que es la lipoescultura para darse un contorno bien bonito y la parte pues el aumento mamario para tener todo ese perfil y que les quede la ropita la el bikini todo esto entonces es muy importante creo que es la diría que ya hoy en día está subiendo a ser una de las top porque si siempre se venden en conjunto siempre al menos invasivo que la anterior si si sería menos invasivo porque en teoría no estamos afectando tanto el sistema irrigatorio porque casi estamos pues estamos cortando estamos literalmente movilizando toda la musculatura y toda esa parte sin embargo esta es una técnica muy suave que quiero decir con eso son mínimas incisiones y por esas mínimas incisiones estamos quitando ese exceso de tejido grasoso a nivel abdominal de los flancos de las caderitas y todo eso y muchas veces pues se utiliza para poner los glúteos entonces ese es el otro a la otra parte que también viene combinada con la lipoescultura que es casi todas las muchachas hoy en día le dicen que quieren algo de mejorar su contorno del glúteo y utilizamos esta grasa que es para nosotros es como el oro una pregunta más de éste es conocer ponen eso digamos el glúteo esa grasa podría bajar sin transformarse en celulitis acá abajo no pasa no se mueve es que hay un pito yo me acuerdo haber leído esto una vez en una revista de esas así como que de moda y de belleza que si tú te haces lipo vas a ser como más propenso a tener celulitis no tampoco no es no es tan cierto no para nada la celulitis viene ya hoy en día se sabe que es por el tipo de alimentación hay algo de genética hay algo de lo que es subir y bajar de peso todos esos factores son los que realmente van a aumentar la celulitis entonces eso sí es importante que lo tengan bien los televidentes ese conocimiento por eso cuando le dicen no que si te va a colocar grasa te va a dar más celulitis no completamente falso y más nosotros que la colocamos normalmente en ciertas áreas específicas lo que sí es cierto es que si sigues comiendo eso iba a decir doctor es que las mujeres cuando se ven divinas espectaculares formaditas ya piensan de que tengo sabes barra libre para comer lo que quiera porque va a seguir así eterna y no pero para seguir cool no pasa pero seguimos doctor seguimos porque todavía nos quedan dos más dos más exacto nos quedan dos más por platicar ahí está está bien común yo siento que mucha gente pensé que no era si se puso muy de moda por las actrices en verdad muchas le dicen el combo belinda por la reina así es ella fue la que comenzó la moda de la bichectomía y realmente hoy en día también hay que explicar eso hay bichectomías y hay bichectomías que significa eso hay técnicas muy agresivas que ya podrán ver cómo le pasó a demi mur y a estas otras que hicieron son muy agresivas estas técnicas y están las bichectomías más clásicas o superficiales como decimos nosotros los plásticos que existe a ese contorno que pueden ver pues en la pantalla que la de esa sombrita a nivel del área de cachete se les súper bien a las pacientes además de eso hace que se perfile mejor lo que es la parte mandibular algunas veces las combinamos con la liposucción de la papada también así que todo eso es importante y siempre me gusta que lo entiendan y más ustedes que que pues le informan a la población que vayan con un médico obviamente que esté certificado son son cirugías que aparecen parecen que son sencillas pero tienen su grado de complicación ok doctor y en esta cirugía es probable que pueda volver a rellenarse eso que se quita nuevamente todo lo que sea que una paciente no se cuide puede volver a regalar tejido adiposo porque no te quitamos todo el tejido adiposo siempre dejamos tejido adiposo un poquito no y ese poquito puede volver a crecer así que puede ser la carita puede ser los glúteos en la caderita donde sea que dejemos un poquito siempre puede suceder se le parece si nos vamos ya el siguiente última y final que es el estiramiento fácil después de los 30 más bueno exacto eso ha pasado mucho en panamá son técnicas muy sencillas realmente lo que se trabaja son los tercios de la cara ustedes van a ver que lo que se trata de trabajar pues el tercio superior el inferior y darle ese ese revivamiento a esa paciente que se sienta más joven estas son las pacientes obviamente que tienen cierto grado de edad aquí en panamá todas nuestras pacientes lastimosamente y siempre tiro la propaganda cuídense del sol panamá lastimosamente tenemos pues luz ultravioleta muy altas a los rayos del sol son muy fuertes y no nos cuidamos así que esto es sumamente importante para todos y es por eso que tenemos pacientes jóvenes que están viniendo ahora a la consulta a hacerse levantamientos faciales que les digo jóvenes pacientes de 45 años eso es bastante joven claro que sí obviamente nuestro nuestro estilo moderno de vida que significa salidera trasnochadera exacto el estrés comer muchas cosas preservadas no dormir exactamente todo eso te lo agradezco porque si es la realidad eso es lo que está afectando nuestra a nuestras mujeres además de que las mujeres tienen y este programa me gusta por eso porque ustedes tienen una doble labor se tiene la familia y tienen que además de eso ser mujeres pues que están en el medio laboral y eso conlleva que el desgaste físico sea mayor y donde se ve el desgaste físico pues en la cara es uno de los primeros signos que uno ves de vejez prematura entonces por eso se ha volvido se ha vuelto tan de moda este tipo de cirugía a nivel facial y también las cejas que se alzan sí doctor pero hablamos de que bueno yo creo que aquí terminamos con las 5 que debíamos hablar pero hablamos de que íbamos a tener un bonus al final porque eran pues temas interesantes y que también la gente pues tiene que estar informada la vaginoplastia doctor este es algo que viene creciendo como la espuma y digo es válido porque las mujeres definitivamente que tienen que sentirse bellas en todos los aspectos de su vida y en todos los aspectos de su cuerpo en cada parte de su cuerpo y cada vez más yo veo que lo hablan y que más personas se atreven yo obviamente no me atrevería si tuviera mucho necesario pero más personas se atreven y que definitivamente pues ayuda mucho la autoestima de quienes lo necesitan claro claro bueno hablar de la vaginoplastia es es hablar de cirugías íntimas y las cirugías íntimas porque son tan importante hoy en día pues se han vuelto también muy recurrentes porque las pacientes sienten disconformidad o sea es cada día la ropa de nosotros es más autada obviamente hay que exponer ciertas áreas que las pacientes no le gustan por ejemplo ir a la playa entonces la vaginoplastia ha venido siendo todo este trayecto toda esta trascendencia de tratar de ubicar que todo el cuerpo femenino se vea pues íntegro intacto pulcro todo eso comprenden muchas cosas hay la bioplastia que es quitar los labios mayores y los menores para obviamente ajustar lo mejor está también lo que es ponerle la grasita sacar un poquito de grasa y ponerla a los labios para que se vean pues un poquito más cerraditos que sean más homogéneos también tenemos la cirugía después la misma la la misma colpo la colporrafia que es para pues ajustar el conducto de adentro de la misma vagina para que se vea obviamente mejor la paciente tenga mejores relaciones íntimas todo eso hay hasta colocación de ácido hialurónico para que pues obviamente se hidrate esa área y ya tenemos lo que es la parte de la aparatología que es utilizar algún tipo de aparato para formar algún tipo de calor y mejorar toda esa área entonces todo eso compende lo que es la cirugía íntima o la vaginoplastia no usualmente saben algún rango de edad se da más obviamente la mujer que ya ha tenido hijos más que nada por parto vaginal alguna mujer pues que ya venga con algo congénito todo eso también se dice que hay más predisposición por las mujeres que viven en lugares más calientes porque la humedad es mayor entonces eso también no ok wow doctora hay una que me deja a mí como que en shock de que no la vi en la lista y me sorprendió que es la rinoplastia yo sabía que iba a preguntar yo claro es que yo no podíamos finalizar sin eso cuando vi toda esta lista y estaba por fuera y yo wow no está en el top increíblemente como les dije y creo que se los explique antes de comenzar el segmento en panamá específicamente en panamá muchas personas se operan la nariz con otorrinos o maxilofaciales y no tanto con los ciruganos plásticos y por eso tal vez no esté tan alto en la estadística de cirugía plástica en panamá sin embargo si es una de las cirugías que a nivel pues mundial se hace se realiza mucho las pacientes les gusta pues obviamente como el centro de la cara uno le gusta tener una nariz presentable que se vea asimétrica entonces si si se hace si lo seguimos haciendo mucho en la consulta es común y siempre es bueno pues consultar con ambos con otorrinos con ciruganos plásticos para que tengan pues obviamente las dos recomendaciones oye me ha encantado este segmento a mí también me ha gustado mucho muy nutridas vamos muchachas muy nutridas muy nutridas me ha gustado muchísimas gracias doctor por habernos acompañado encantado muchas gracias chicas por educarnos a nosotras en estos temas que en verdad muchos incluso eran hasta tabú hace un tiempo y ahora cada vez más no sólo se realizan más sino que está estadísticamente probado los números van creciendo y aparte la gente se atreve a hablarlo me dice esto me voy a hacer esto es parte de la vida y yo soy de la mentalidad que si tú sientes que algo en ti no te hace sentirte cómoda sentirte bien hazlo hazlo por ti porque eso si tú estás bien todo a tu alrededor va a estar bien así que muchísimas gracias doctor por habernos acompañado ya muchas gracias no sé si nos quieres compartir esto tu número tus redes sociales para que los televidentes puedan seguirte a bueno si le vamos a compartir un poquito de nuestras redes sociales es panamastetic.com somos un grupo de ciruganos plásticos dedicados pues a todo lo que es la belleza femenina panameña y nuestros números son 6 3 7 5 90 6 4 para cualquiera consulta ahí estamos a la orden muchas gracias gracias oye me encantó me encantó mucho pero bueno con esta con esta información y muy nutrida que nos vamos rápidamente a un corte comercial usted no se despede que pronto regresamos con más entre nosotras ya volvemos